Tengo una casa ideal para usted para que haga realidad el sueño americano aquí en la ciudad de Davenport, pero muy pegadito a Kissimmee, cerca de la Ronald Reagan. Esta casa que está detrás de mí es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños y medio, nuevecita de paquete 20-24 que se le entregamos ahorita en el mes de julio. Esta casa simplemente necesita usted un down payment del 3,5% de inicial. Le van a dar $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre y lo mejor de todo es que le interese ese 4.99% fijo por 30 años. ¿Me escuchó? 4.99% fijo por 30 años. Esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños y medio tiene un precio de $436,000 y está en Davenport, pero en el Davenport que está pegado hacia Kissimmee, cerquita de la Ronald Reagan, cerca de Champions Gate, con el Publix a la mano a menos de 2-3 minutos. Vamos a hacer un video de recorrido porque yo quiero que ustedes caminen conmigo a esta casa y la vean rápidamente. Así que síganme. Esta casa hermosa, fíjense, con pavers, no tiene concreto, lo que le da más elegancia al área del estacionamiento. Se encuentra, como les comenté, en el área de Davenport, pero en el Davenport que está pegado a Kissimmee, vamos a entrar. Fíjense que también tiene piedras en las paredes, lo que le da una presencia mucho más hermosa a esta propiedad de cuatro habitaciones y de dos baños y medio, que tiene un precio de $436,000 y está disponible en el mercado. Aquí podemos ver el piso, un piso cuadrado de formato grande. La super altura, cuando subamos a ver las habitaciones, quiero que vean este espacio, porque este espacio le da muchísima elegancia a la propiedad. Pero vamos a seguir. Vamos a ver el super open concept de esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños y medio, que se encuentra en Davenport, pero recuerden, no en cualquier Davenport, en el Davenport que está pegado a Kissimmee cerca de la Ronald Reagan. Fíjense a través del paneo, el open concept de esta casa, quiero recordarles a las personas quienes nos siguen amablemente que tenemos seminario con este builder el día 20 de julio aquí en Davenport y quiero que participen. Es bien sencillo, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024, donde vamos a estar dando toda la información y ayudando a los primeros compradores. Aquí estábamos viendo la isla, una isla con un tope de cuarzo blanco. Vean el tope, grandísima la isla. Vamos a ver por acá el lavavajillas que viene incluido. Por aquí podemos ver los gabinetes de abajo de la isla. Vamos a seguir con la cámara en este video de recorrido, como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa. Aquí vemos la cocina, una cocina preciosa, blanca, elegante, los electrodomésticos que vienen incluidos, que sería la cocina, el horno microondas, campana. Por aquí seguimos viendo los espacios. Voy a girar por acá y vean los finos acabados que tiene la cocina. Está excelentemente combinado con el tope de cuarzo. Los colores son increíblemente hermosos. Vamos a seguir por acá en este Open Concept y nos vamos a encontrar aquí un cuarto, una habitación, un espacio que usted puede utilizar para oficina, para otra habitación si así lo desea, u otra pequeña salita. Tiene la ventaja de que tiene puertas de vidrio dobles, como las que estamos viendo. Vamos a ver la otra por acá. Aquí está. Es un video de recorrido. Estos videos que yo hago no son tratados de una manera para cambiar los espacios, sino simplemente es como que si usted estuviese conmigo caminando la casa. No los adornamos muchos, queremos como que usted vea cada espacio, porque yo me imagino que usted como comprador de casa no tiene en algunas oportunidades mucho tiempo y quiere ver los espacios. Ese sería el medio baño para las visitas. Vamos a aprovechar, estamos saliendo y vamos a subir las escaleras para que vean las habitaciones. Ya estamos en el segundo nivel y nos conseguimos con un grandísimo loft. Vean el tamaño de este loft. Otra sala prácticamente en la parte de arriba. Puede ser un salón de juego. Puede ser un área de oficina, lo que usted desee. En esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños y medio que tiene espacio de sobra. Y ahora vamos a ingresar a la habitación máster. Una habitación máster bastante amplia. Aquí puede colocar su cama king. Vamos a hacer este pequeño paneo para que vean los espacios, para que vean el piso. Una habitación máster muy buena con excelente tamaño. Por aquí ya el baño de la habitación máster. Podemos ver los gabinetes. Podemos ver el doble sink que tiene. El tope de cuarzo. Y por aquí nos encontramos lo que sería el toilet de la habitación máster. Y el área de la ducha. Fíjense que es una ducha muy elegante. Cerámica de formato grande. No es plástico como en otras propiedades. Y podemos ver la grifería, que es una grifería de lujo hermosa. Y adicionalmente voy a cerrar por aquí la puerta. Recuerden que es un video de recorrido. La puerta de vidrio preciosa del baño de la habitación máster. Seguimos por aquí. Quiero mostrarles el walk-in closet que viene con su ventana. Así que tiene espacio e iluminación. Salimos de la habitación máster. Y ahora nos dirigimos a las otras tres habitaciones. En esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños y medio en la mejor área de Davenport. Recordándoles a nuestros clientes que tenemos seminario de primeros compradores de casa este 20 de julio. Y lo vamos a estar realizando en esta comunidad. Pero vamos a vender en muchísimas comunidades. En San Clau, en Kissimmee, en Hain City. Donde usted necesite, ahí vamos a estar nosotros. Y estas casas tienen un interés de 4.99% fijo por 30 años. Por aquí, vemos ya otra de las habitaciones. Fíjense que las habitaciones tienen prácticamente el mismo tamaño. Y finalmente ya la cuarta habitación. Están viendo a través del lente. Todas son del mismo tamaño prácticamente. Y el baño de estas habitaciones. Fíjense que también vienen con doble sink. Como lo están viendo, sus gabinetes. El área de toilet que tiene una puerta de separación. Con el área de la ducha. Aquí lo podemos ver. Y nuevamente vemos lo que sería el área de la bañera con su dom. Estoy en la parte de atrás de la casa que les acabo de mostrar. 4 habitaciones. 2 baños y medio que se encuentran en Davenport. Pero no en cualquier Davenport. En el Davenport que está pegadito a Kissimmee cerca de la Ronald Reagan. Quiero que vean la parte de atrás de la casa. Porque tiene la maravillosa ventaja de que atrás en la casa no hay vecino. Hay un pequeño lago. Lo que le da a usted mayor privacidad. Esta casa cuesta 436 mil dólares. La tasa de interés es de 4.99% fija. Por 30 años, 15 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y esta casa está lista para que usted la compre ya. Si quiere más información, llámeme a Guelty Realti al 321-977-2024. Les recuerdo que el 20 de julio, este mes de julio, vamos a tener aquí un seminario. Donde vamos a estar ofreciendo información de esta comunidad. De comunidades en Kissimmee, en San Clau, en Hain City y en toda la Florida Central. Con tasa de interés preferencial. Llámeme. Regístrese. Nuestro teléfono es el 321-977-2024. Y aquí estamos para ayudarle. Dígale sí de todo corazón al sueño americano. Porque Dios siempre quiere lo mejor para usted.